Y es el gran estreno de la semana, acabamos de ver el trailer de Las Herederas, una película que le fue bastante bien en Berlín, le sigue yendo bien en un recorrido internacional y desde hoy por fin la gente del Paraguay va a poder disfrutar de esta película. Es una historia diferente, una historia atractiva, pero sobre todo muy humana. Y ahora vamos a hablar con una de las protagonistas que también se roba la pantalla, se roba la película. Ella es Angie en la película y es Ana Ivanova, una actriz bastante simpática, tiene mucha energía, también bastante picaresca, digamos, picarona, pero muy interesante. Ana Ivanova, bienvenida a Periodismo Joven. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Realmente yo hace rato que quiero venir también, así como ustedes me quieren invitar. Yo estoy feliz de estar acá por primera vez y espero que no sea la última. No, por favor, cada estreno vas a estar acá. Pero contanos cómo llegas a Las Herederas que vemos que hoy es una superproducción, podríamos decir, pero en realidad empezó a pasos muy lentos, como algo bastante pequeño, sin mucha búsqueda más que hacer una buena historia. Sí, yo hago un casting en el año 2016, en marzo más o menos, y hablo con Marcelo que me habla del trabajo, que me dice que le gusta bastante lo que yo había hecho ante cámara, pero que estaban buscando a alguien mayor, básicamente. Y bueno, después en julio de ese mismo año, del 2016, ya hago una prueba de cámara con la que entonces era protagonista, con Ana Brum, hacemos algunas escenas en el auto, y a partir de ahí ya me incorporé a la película, y comenzaron los días de ensayo, y nosotros tuvimos nuestro avant premiere el día 3, bueno, el 3 de abril hizo exactamente un año que nosotros empezamos a rodar la película. Una coincidencia hermosa realmente, no sé si existen las coincidencias, pero eso es lo lindo. Hace un año realmente que empezamos a filmar esta película. Muy intimista, ¿verdad? Eso es cierto. Pequeña decimos en que la historia es muy íntima realmente, porque fue un trabajo sumamente duro de ensayos, en el rodaje nos tomamos el tiempo con las repeticiones, hasta encontrar esta... La gente dice naturalidad, otros le llaman organicidad, otros le llaman verdad, otros le llaman química, como quieran llamarle, eso que pasa, que vos ves que pasa en una escena entre una, dos o tres o más personas, y hace como que creas o que entres dentro de la historia, que la historia te atrape, te sientas identificado, ¿no? ¿Verdad? Que eso es lo que hace universal de ciertas historias. Y le contamos a la gente que es un personaje muy importante dentro de la historia, porque es como que marca bastante profundo en una de las protagonistas, y eso ya va a ver la gente. No vamos a ratos, pero vos cuando lees el libro y te cuentan, bueno, esto va a ser Angie, ¿sabes dónde entra la historia? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Fue un desafío, me imagino. Fue un desafío porque en realidad atravesamos por varias Angys con Marcelo. Realmente él está buscando otro tipo de personaje, y fuimos construyendo con él la Angie, que dio vida a la Angie realmente en las herederas. Eso fue súper interesante, Marcelo. Es súper abierto, trabaja a escala muy humana. Le gusta que lo que aparezca en escena sea algo muy parecido a vos, y eso es muy difícil a nivel actoral. La gente te dice, por ejemplo, tenés que actuar de vos, es lo más difícil. Sí. Entonces, repetí eso, y es algo súper espontáneo tuyo que no está enmarcado dentro de la técnica, por ejemplo, que es más difícil cuando vos tratás de acercarte a un personaje. ¿Cómo podés describirle a Angie? ¿Cómo le puedo describir? Bueno, como esta es una historia de encierros y de mujeres de una franja de edad mayor de 60, ella viene de una franja menor, vamos a decir, una mujer menor, ella representa como la libertad, es la transgresión. Es un personaje que podés amarle o bien odiarle, me decía Agustín Núñez al salir de la BAM Premier. Y es tal cual, porque es un personaje que rompe la historia, que hace que la historia no tenga vuelta atrás. Una vez que aparece la historia de la protagonista o la historia misma que se está narrando, ya no tiene vuelta atrás. Entonces, vos no sabes si querés permanecer o si querés continuar atrás de ese personaje. Es el que hace eso, vamos a decir, en la historia. ¿Y tuviste alguna complicación en lo que sería el interpretar al personaje de Angie? Bueno, lo que uno tiene son muchos desafíos en realidad, van surgiendo cosas. Nosotros habíamos, para la escena final, cuando vayan a la escena final de Angie en la película, cuando vayan a ver la película van a ver eso, nosotros teníamos planteado un diálogo. Había un texto escrito, que obviamente yo sabía, ya habíamos practicado, pero hubo un ensayo con una coach que tuvimos que se llama María Alche, que es una actividad argentina muy famosa, que se estrena también como directora. Trabajó con Lucrecia Martel, con La Niña Santa. Es muy amiga de Marcelo y vino a darnos talleres, ¿verdad? A Margarita, a Ana Brun y a mí. Entonces, habíamos trabajado un ejercicio y unos textos que hablaban del agua y qué sé yo, que a ella le gustó mucho, pero eran cosas que hicimos en un ejercicio. Bueno, y Marcelo, por ejemplo, me plantea, a mí me gustó ese ejercicio. Esto que está escrito acá me gusta, pero ¿por qué no contás esa historia? Inventar la historia. Yo, Marcelo, estamos a punto de grabar y eso tiene él, que me puso a mí en un lugar de riego. Súper interesante. Bueno, eso fue un desafío tremendo, que no es que te da y te abandona, te da y te va guiando y dice, eso me gustó, eso no. Pero no era, hicimos una vez la escena con el diálogo que yo tenía ensayado, toda la escena y después me dijo, no, quiero el otro. Y ese es el que queda al final en la película, ¿verdad? Ana, y esto que sí es muy importante, porque decís que tuvieron un coaching actoral y se ve esta naturalidad, que decimos, esa espontaneidad, que tanto cuesta al actor parado. Ya que decía, a los actores, de repente no les gusta mucho reconocer que en pantalla, en cine, cuesta llegar bien. A veces tenemos eso teatral, que bueno, que no está mal, pero es otro lenguaje. Lo que pasa es que es otro lenguaje, pero también tiene que ver con cómo te guía el director hacia dónde te tenés que ir. A mí me da miedo cuando algunos directores en cine, en teatro, me dicen, dame más, me cuesta. Yo le llamo más organicidad, porque es algo como habitar un personaje, es algo que parece que sos vos, pero no sos vos. Y la gente te dice, estás tan natural, y en realidad es una mentira, ¿verdad? Porque es un trabajo y hay una técnica, pero de eso se trata, de que el público no sienta que vos estás habitando con incomodidad al personaje, a no ser que eso sea lo que el director quiera para el personaje, ¿verdad? Y en este caso lo que Marcelo logra con todas en la película es que habiten de manera orgánica. O sea, vos decís, son ellas. Sí. Y en realidad no es así. Pero eso es lo lindo, ¿verdad? De eso se trata la técnica y el trabajo. Hace rato nos narraste una escena que fue difícil para vos. Sí. ¿Esa puede ser la más complicada o hay otra que te dificultó más? Sí, la verdad es que todas fueron súper complicadas, pero es porque yo soy sumamente perfeccionista. Y yo gozo y sufro trabajando. Yo quiero que todo salga perfecto. Así que yo tengo como que esa cosa obsesiva cuando trabajo. Y bueno, me encontré con Marcelo, que también es súper perfeccionista. Así que estábamos los dos ahí repitiendo y repitiendo. Y mira, puedo hacer tal cosa. Y esto sí es esto, sí esto no. Así que... Y ahí eso hace que se dificulte porque cuando empezás a abrir tenés que cerrar brechas. Es decir, esto vamos a desechar y vamos a irnos por acá. Porque muchas opciones a veces satura, ¿verdad? Pero yo soy como de proponer mucho. Y ahora viendo todos los éxitos ya que están recaudando las herederas, ¿te imaginabas que cuando iniciaron el rodaje, te imaginabas que iban a acumular todos estos éxitos? La verdad que no. Pero como era una coproducción, lo que me ponía muy contenta, además de la historia, era que bueno, mi trabajo se va a poder ver afuera. Yo decía, bueno, son cinco países de coproducción cuando eso eran cuatro. En Noruega todavía no estaba. Bueno, con que otros cuatro, ocho países, yo ya estaba más que feliz. Y ahora en la lista hay más de cien, así que eso es fantástico realmente. ¿Cómo fue el primer encuentro con Margarita y con Ana, que son cómplices durante toda la película? ¿Hubo ya química de entrada? ¿Hubo que trabajar eso? Nosotras, yo tengo escenas solas, no sé, ya viste la película, solamente mis escenas son allí, solamente se cruza con el personaje de Chela. No sé si esto es poilear o no es poilear. No hay problema. Pero más allá de la historia, fuera de cámaras, ¿cómo fue ese encuentro? Fuera de cámaras, nos encontramos en nuestra fiesta de fin de rodaje, que fue alrededor del 20 de mayo, más o menos en Cinelandia, con todo el club, ¿verdad? Fue algo súper rápido. En realidad nos reencontramos en Berlín las tres. Hicimos una amistad muy sólida, nos cuidamos mucho las tres. Estuvimos muy unidas, hubo que sostenerse emocional, físicamente. Fueron días lindos y duros. Así que ahí forjamos algo que en este momento realmente tenemos una amistad entre las tres, un vínculo que realmente se ve fuera de la pantalla también. Cuando estamos juntas, mucha gente nos dice, otra gente que nos entrevista juntas dice, ¿cómo están compenetradas? Y yo les digo, esto creció a partir de Berlín y ahora somos como inseparables. Nos llamamos todos los días, nos preguntamos cómo están. Así, o sea, hay realmente algo fuera de la pantalla que es fabuloso y que nos unió mucho en todo. Es más, ellas me hicieron mucha falta en Cartagena. Les reté porque no se fueron conmigo. Yo quería que me acompañen, pero estaban como muy cansadas. Claro, Ana nos decía que estaba bastante abrumada, que todo esto era muy nuevo para ella. Y realmente es como que le sobrepasó un poco a Ana. Sí, lo que pasa es que es un ciclo tras otro. Me dicen a mí, bueno, ¿qué van a hacer? Me acuerdo antes de la BAM Premier en la época de Semana Santa me decían, bueno, ¿y qué van a hacer el martes? Y yo, no chicos, yo estoy como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Hoy tengo tal cosa, tal cosa. Sí, porque si no te supera. Entonces hoy tengo esta actividad, ahora estoy con los chicos de periodismo joven, el ahora, disfruto un poco el ahora, porque si proyecto un poquitito, hay como mucho que se viene, que es súper lindo, pero prefiero hacer con calidad lo que estoy haciendo en el momento. Y si me quedo muy para adelante, es como que me desenfoca, me da una angustia que no me sirve. Cosas así normales de pensar mucho en el mañana, ¿verdad? Si hablamos de Berlín, Ana, estamos viendo imágenes de lo que fue la alfombra roja en la Berlinale, que sin duda fue tu gran momento. Una de las mejores vestidas, para uno es la mejor vestida. ¿Qué recordás de ese momento y la sensación de tener a toda la prensa internacional y vos súper canchera? Tenemos como, ve en el agua, te diríamos. Ahí estoy con Dieter Kozlik, el director de la Berlinale, que se convirtió en mi mejor amigo porque yo me reía, me reí de un chiste que hizo, un chiste fantástico. El chiste es, ¿cómo se llama el perro de Lars von Trier? Dogma. Lars von Trier. No, no, no. Entonces es muy simpático. De la verdad, de la verdad. Sí, sí, entonces es muy simpático. Y él me dijo, sí, él siempre dice, el humor es la clave. Es más, ahí cuando voy a firmar, él me dice, yo digo, solo mi nombre. Ah, solo mi nombre. Y yo digo, Ana, y él grita, and Dieter. Entonces yo pongo, and Dieter. Es muy simpático eso. Nada, tenía mucho humor. Y eso me hace pensar en todas las cosas que de repente van pasando. El humor es la clave. ¿Y cómo se sintió cuando te llegó la información de que iban a ir a esta premiación? ¿Qué se sintió en ese momento? Ay, te cuento. Eso fue en diciembre. Me sentaron Sebastián y Marcelo en un sofá y me mostraron un, nada, me dieron un papel blanco. Yo abro el papel, eran todos letras y yo veo el oso rojo y comencé a llorar. No leí la carta. Yo nunca leí la carta. Yo cuando vi el oso ya sabía, nos vamos a Berlín. Lloraba. Y Marcelo me decía, no le podés contar a nadie. Sebastián y Marcelo Morán y yo lloraba. Estaba súper contenta, sí. Y esos días seguramente nunca te vas a olvidar. ¿Qué te dejan esos días en Berlín? Porque realmente eran una estrella de cine. Estaban los reporteros gráficos, los periodistas. Era otra vida. Claro, otra vida. Y además gente, actores, directores, productores, guionistas, gente del universo cinematográfico, de la cinematografía mundial, codeándose con todas nosotras. Es una experiencia extraordinaria, pero como seres humanos normales. A ver, no se bajan de sus naves espaciales. O sea, comen, toman, se ríen, hacen chistes. Era como relajarse también un poco y decir, bueno, estás sentado acá y a tu lado está Bill Murray. Relájate. Relájate. Dejá de temblar. No le pidas una foto. Así, esas cosas. O sea, bien. Me sentí bien, traté de todo el tiempo entender que estoy trabajando. Más que nada, eso es muy importante porque, como yo les dije, yo soy muy obsesiva con esto. Para no salir de foco y por ahí ponerte lugares fanática. Claro, y pisar tierra todo el tiempo, saber que es un lugar de trabajo. Que eso que es súper lindo, ¿verdad? Es parte del trabajo. Eso es parte del protocolo, saludar acá, hablarle a la prensa. O sea, y uno lo tiene que hacer porque lo hace para el público, lo hace para uno mismo también, para disfrutarse. También hay un público que quiere ver eso. Y hay todo un público en la Berlina, al que uno está a su servicio, vamos a decir, ¿verdad? Porque finalmente el que manda es el público. ¿Y cómo parece que al público le llegó eso? O sea, la película en sí. Sí, y también yo creo que fue vital nuestra presencia en Berlín. Le llegamos también nosotras, yo creo que en la conferencia de prensa, todos los periodistas se acercaban a nosotras. Eso fue muy fuerte, porque hubo llanto, veíamos a Ana Brun, incluso llorando. Pero si vos también emocionaste. Traté de contenerme, porque como te digo, estoy trabajando y como que la emoción de repente te... Es linda, porque a mí lo que me gustó de lo que le pasó a ella es que mostró que es un ser humano. Para mí las lágrimas son hermosas. Pero otra vez hay que volver al foco, porque la gente está esperando como la palabra, como el discurso. Entonces es muy lindo eso, pero hay que respirar y volver al foco, porque hay como una demanda de no sé cuántos periodistas que quieren hacer sus preguntas. Entonces a mí me parece muy bonito eso. Eso que le pasó a ella de entregarse y llorar me pareció algo genuino, fantástico. ¿Cuáles son tus expectativas de la película acá en Paraguay? Uy, mis expectativas son que la gente vaya a quitarse las dudas de la película, que vaya realmente a dejarse atravesar por esta historia que... Que nada, que es básicamente una historia de amor, una historia existencial. Hablaba recién con alguien y me decía, la película me dejó pensando, porque yo pienso, ¿cómo voy a ser yo cuando tenga 60 años? Y eso fue muy lindo. ¿Y ahora? Me dijo una persona, y es muy interesante eso, porque esa es la función del cine, que te deje pensando, ¿no? Sí, claro. Que te enojes con un tema o que filia, fobia con un tema. Realmente la función del arte es que te interpele en un lugar, a vos, con tu contenido, con tu vida. Y me encantó. Me dijo, ¿sabes qué me dejó pensando? ¿Cómo voy a ser yo a los 60 años? Y yo dije, ¡guau! Y es un lugar del que nadie antes me había hablado. Y eso fue hermoso realmente. Y ahora justamente hablando de las críticas de las personas más conservadoras, para llamarlo así de alguna forma, digamos, ¿qué mensaje le das a esas personas? ¿Qué opinas de sus críticas que dicen, no, esta película no puede ser? Inclusive las palabras de la senadora que llegaron también a sobrar tus oídos. ¿Qué opinas de eso y cuál es tu mensaje hacia esas personas? Bueno, antes que nada, yo estaba ese día en el Senado, feliz, con mi medallita. O sea, yo lo que creo es que no hay algo, una música, un cuadro, una película, un libro, que le pueda gustar a todo el mundo. Nosotros no estamos queriendo gustarle a todo el mundo, simplemente queremos que la gente reciba la película. Entendemos que hay gente que, bueno, que tiene una suerte de rechazo antes o probablemente después de ver la película. ¿Por qué no? Claro, porque se ve homofobia. Nosotros en la crítica que publicamos o en todos los textos se lee homofobia, que esto se irradia también en la película. Claro, lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos falta mucha cultura de disenso. Yo creo que la cultura de disenso está en el diálogo. No podemos ser todo Olimpia, todo Cerro, todo Colorado, todo liberal. O sea, y tampoco quiere decir que porque no sos Colorado, sos liberal. O sea, tendemos en Paraguay mucho a esta cosa de la polarización del discurso. O estás conmigo, o estás en contra mía. No, simplemente no estoy ahí y no hay que pararse en ninguna bandera para pensar. O sea, yo no necesito ser, a ver, de ningún ista para tener criterio. O sea, la gente, vos empezás a decir algo y no porque vos sos tal cosa, vos tal cosa, vos luego pensás. Claro, mucho prejuicio. No, mucho prejuicio y mucha cosa arquetípica también de etiqueta porque así es más fácil. Y en realidad no, para pensar no hay que estar debajo de ninguna carpa. Hay que pensar nomás en un ejercicio para tener criterio. O sea, a la gente que no le gusta la película es fantástico, que no le guste. Yo lo que no, como que no estoy muy de acuerdo es con este tema de la forma. O sea, los adjetivos, calificativos, tipo el gritar, la violencia verbal. A mí me parece que esa no es mi forma. Yo puedo sentarme horas a disentir con alguien, pero sin adjetivar. O sea, es tu lugar y es el mío. Así como dijiste hace rato que las películas te ayudan a pensar, a reflexionar. ¿Pensás que esta película va a ayudar a los paraguayos para que puedan abrirse un poco más? Sí, yo pienso que ya hizo de hecho eso antes de estrenarse. Al poner en debate a que la gente confronte su diferencia y que haga un poco ejercicio de su tolerancia también. Porque todo es un ejercicio. El diálogo es un ejercicio. El pensamiento crítico es un ejercicio. La mirada crítica es un ejercicio. Yo creo que puso también, nos puso en evidencia a los que quieren agredir y a los que no. Nadie dice que le guste. Pero todo eso, el ejercicio dice el mil. Básicamente, no pienso igual que vos con mis razones, ni te trato de convertir a nada. O sea, simplemente yo estoy en mis razones, en el cine que creo, en el cine que amo. ¿Verdad? Y vos estás en tus razones y eso es perfecto. El mundo es diverso. Y además, Ana, esto llega en un momento en que la mujer también se está empoderando. Está justamente en la lucha de los derechos que hacen muy bien en todos los casos. No solamente con los acosos sexuales, sino con todo tipo de derechos de las mujeres y lesbianas y todos los grupos que por ahí se sienten discriminados. Y hay algo especial que tiene que ver también con todo esto en la película. Sí, yo creo que la película luego cuando te habla de solo mujeres de más de 60 años ya te desarma. O sea, te dice es un éxito en Berlín y quienes actúan no es la modelo del momento ni nada. O sea, te plantea ya otra estética, otra narrativa, otro lugar. Te pide, si querés mirar, párate acá y ve cómo te sentís. ¿Qué es lo que le pasó a este amigo que me dijo, ¿cómo voy a ser yo cuando tenga 60 años? Porque se permitió atravesar. O sea, una persona joven, un varón, ¿verdad? Heterosexual. Nada, se dejó atravesar por la magia de la película y por la magia del arte. Es lo mismo que pasa cuando lees un libro y wow, te decís, es como se te abre el mundo. Es lo mismo, el arte es para eso y depende de cada uno. Yo creo que el gran aporte de esta película a la sociedad paraguaya es haber promovido todos los debates que se hicieron. Y a ejercitar el disenso, porque yo creo que el respeto es lo más importante. No tenemos que pensar todos iguales. Cuando pensamos todos iguales, no estamos pensando. No, así nomás para mí. Algo está mal, pero ejercitar. No pienso como vos por esto y por esto y entiendo que vos no pienses como yo por esto y por esto y así, con respeto. Claro, y entender las posiciones de cada uno también. Exacto, pero con mucho respeto, entender que vos no tenés que convertirte a una religión o a un partido político para entender lo que vive una persona. De eso se trata y la función del arte es esta, ¿verdad? Mostrar otras culturas, otras sociedades a través de mostrar otras historias. ¿Cómo nosotros entendemos cómo vive una persona en Turquía? Vemos una película y decimos, chao, ¿cómo es? Pero es por eso, porque nos permitimos entrar en su universo de símbolos, contenidos sociales, reglas sociales, ¿verdad? Que obviamente no son las mismas que las nuestras. Ana, ¿y qué ves cuando te ves en pantalla? Ya fueron varias veces. ¿Cuántas veces le hiciste en Berlín la película? La película la vi dos veces en Berlín, vimos en la van premier, que ahí yo vi otra película. Todas vimos, estábamos muy nerviosas. Y después vimos en Berlinale Talents, que hasta ahora realmente fue la mejor función. Con mis compañeras salimos muy emocionadas de ahí, porque nos metimos entre el público a escondidas y nos presentaron después. Así que vivimos. Pudieron ver también la reacción de la gente. Toda la reacción. ¿Cómo hay...? Porque lo que pasa es que en Berlinale Talents son jóvenes que estudian cinematografía o que están haciendo su primera película, su primer corto. ¿Cómo racionaban ellos? Disfrutaron toda la película. Se reían de todo. Todo les parecía cómico. Agarraron la psicología de cada personaje. Era una cosa como si ellos hubieran escrito la película. Nosotros no podíamos creer. Nosotros disfrutamos con ellos la película. ¿Y vos, Ana, qué ves cuando te encontraste, analizazos, perfeccionistas? ¿Y si decías? ¿Te criticás mucho o ya te relajas? Muchísimo. Yo no me relajo nunca. Y menos cuando estoy trabajando. Yo me relajo cuando no estoy trabajando. Sí, soy muy perfeccionista. Hay cosas que me gustan y otras cosas que me titico. Pero en realidad esta película tiene una cosa muy... Claro, la fotografía, el montaje, el arte. O sea, yo creo que es fabulosa. Eso me gusta mucho. Ana, como mujer y como actriz, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro? Uy. La verdad que por ahora estoy como un día a la vez. Estoy que quiero dirigir una obra en el interior. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes del interior. Estuve trabajando un poco en Uicubí, otro poco en Itagua, con la gente de Yacairá, ¿verdad? Y también estoy viendo si abro un taller de actuación con Regi Rial y la gente de Yacairá. Te cuento un poquitito así. Y más adelante hay planes, pero proyecto contado, proyecto fracasado, decía mi abuelo. Así que no te puedo contar. Por cábala. Por cábala. No sé si por cábala, es porque son cosas que se están resolviendo todavía. Y por ahora quiero disfrutar este momento de la película. O sea, estoy disfrutando de esto acá. No quiero perderme el goce de nada y de conocer... Lo que me gusta de esto de irme a todos los lugares que veo lo que la gente está haciendo en los medios de comunicación y me parece extraordinario. El trabajo que ustedes están haciendo es realmente... Yo digo, en eso es lo que soy privilegiada, de poder estar en casa... Y ver, no, por favor, a ustedes que están haciendo y construyendo historia también desde acá. Para mí es uno o no realmente... Esto es uno de los privilegios y de los premios que me da la película. Así que yo estoy muy contenta, realmente muy agradecida. Y por ahora, así. Un ratito, sí, acompañando la película. Nosotros somos los privilegiados. Y contanos cómo te picó el bicho de la actuación de muy chica, a qué edad, cómo descubriste. Muy bien, eso es súper interesante. Porque en realidad... Yo tenía más o menos... No voy a contar. En el 99... Eras muy joven. No. En el 99, no, no empecé actuando. En realidad nunca en el colegio recité algo. Jamás. ¿En serio? Sí, jamás. No. Nada que... Siempre me gustó mucho la literatura, leer, escribir, pero nunca, nunca actuar. Al contrario. Yo igual soy muy tímida. Uso como esta timidez para actuar. Siempre tengo miedo. Eso le pasa a muchas actrices, a muchos artistas en general. De verdad, es como que se pone en una máscara que es ese personaje. Sí, entras como en una dimensión. Yo realmente soy muy tímida. Y todos se ríen cuando digo eso, pero en realidad soy una persona muy tímida. Claro, pero no decía Leti Medina, me decía el otro día. Yo me mataba de risa porque no pude creer que sea tímida, pero... Sí, y me gusta, soy muy amiguera y sociable, pero de repente quiero estar como con pocos amigos. No, con pocos amigos. Me gusta estar en un grupo de a cinco, de a tres, hablando. Pero en general la gente me ve entre mucha gente y me dice, no, a vos te encantas. Así que le digo, no, la verdad que no tanto. Si prefiero ser muy tímida. Bueno, y empecé en el año 99 con A.U. Neto, haciendo un comercial para una marca que no voy a decir, ¿verdad? Y Aramir Ullón era la productora, me acuerdo bien. Claro, cuando eso empezaba en producción. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahí actué por primera vez ante cámaras y después leí poesía, hice un poco de radio en algunas radios comunitarias de la época. Y después empecé a estudiar en el año, bueno, en el año 2003 me fui nomás al IMA y no estudié, porque era así rabonera. Te fuiste de paso. De paso nomás y de visita. Y en el año 2004, sí, oficialmente empecé a estudiar. Yo soy egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, ¿verdad? Y me fue, no hice de seguido, o sea, empecé, terminé un año, después trabajé, hice teatro, hice muchos cortos, hice alguna que otra película, producción. Hice de todo realmente para conocer el trabajo de todos. Yo soy un animal de sed realmente. Sí, sí, sí. Y eso, también escribo un poquitito, así, dramaturgia, cuentos. Y bueno, y no paré. Y hace 10 años más o menos que vivo solo de esto. Así que eso es score. Eso es lo más difícil. Y la primera vez que hiciste tu obra frente a cámara fue ahí donde dijiste, bueno, a esto me iba a dedicar, o fue a partir de que empezaste a estudiar recién. No, vos sabés que yo soy, no soy determinante. Yo soy determinante. Te vas dejando llevar. Me voy dejando llevar. Y por mi intuición. Estudié muchísimo, estudié actuación para televisión, estudié con una directora que trabajó Stanislavski en Rusia. Muchísimo estudié. Pero también en ese momento me dejo guiar un poquitito por este miedo que siento de la cámara, que no parece, pero le tengo terror, porque la cámara es muy cruel. Y del escenario también me da esta cosa como que me atrae, pero me da a ver, tengo ese como un pudor. Y uso muchísimo eso para actuar. Y uso la técnica, pero dejo también la técnica. Me dejo llevar por mi intuición. O sea, puedo proponer algo y el director me dice, no me gusta, y yo perfecto, lo desecho y voy a otro lugar. O sea, me puedo, soy muy flexible. En eso, porque busqué, busqué, trabajé con gente diferente, hice danza teatro, tipo, tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro clásico también. Te diste todos los gustos. Sí, probar, sobre todo experimentar. Trabajé con artistas plásticos, o sea, hice más de 30 cortos, recortos profesionales con estudiantes. O sea, me permití realmente probar. Así que, y eso es la carrera de cada uno. Yo, eso fue, me fue llamando, me fue convocando. ¿Por qué estás haciendo esto? Me decías, yo no sé, me gusta, no sé qué me pasa. Porque no para todo puedes tener una respuesta. O sea, yo hacía nomás siguiendo hambres o alguna sed que tenía por ahí de algo. Yo creo que la vida es así, hay que animarse. De repente hay alguien que hoy, mañana puede empezar a estudiar guitarra. ¿Y por qué? Porque sí. Y hablando así del teatro en general, ¿te gusta ser la villana de la historia o la persona buena? Las dos cosas son súper difíciles de hacer, realmente. Todos tenemos las dos caras, me parece. Todos tenemos. Y depende de cuál sea la obra. Cualquier personaje. Incluso te diré, hasta el protagonista o ese personaje que cruza por atrás, que dice, la escena está servida, digo yo. Pero son difíciles de hacer. Los personajes pequeños son mucho más difíciles que los protagónicos, te cuento. Y eso realmente a cualquier actor o actriz con experiencia te va a decir lo mismo. Los pequeños son los más difíciles de hacer. Así que a mí me encanta cuando me toca algo así, tipo más chiquitito, porque lucirte, o sea, aparece, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. No te imaginas, sin exagerar, sin que la medida de lucirte es una medida súper filosa. Pero es también muy llamativa, es así como seductora. Da gusto querer lucirte sin exagerar. Entonces eso está bueno. ¿Y en qué ambiente te sentís más cómoda al actuar? Televisión, teatro, cine. ¿Cuál sería más ahí tu ambiente? Tengo que decir que me siento súper agradecida. Me siento muy bien en el escenario, en la calle, porque también hice mucho teatro de calle. Y me siento muy bien delante de la cámara. Me decía el otro día Marcelo, vos sos una chica de cine. Y yo le decía, no sé, me gusta muchísimo hacer cine. Es otro lenguaje, otra estructura, funciona de otra manera. Pero amo el teatro. Y amo el teatro de calle también. Amo esa cosa de que se rompan todas las estructuras y esté ahí el público. Eso es desafiante, realmente fantástico. Hice con Jorge Brites, bochín, te mando un beso. Ana, y te cuento que mucha gente nos está viendo a través Personal TV, IPTV, Copaco, claro, TV Más. Pero también a través del Facebook Live, la ABC Digital. Y eso es lo que vamos a la gente. Te ponen cosas muy lindas, te cuento. Dice, por ejemplo, ¿dónde se puede ver la película? Ya te están inscribiendo desde Buenos Aires. También está, por ejemplo, Alicia Aguilera, desde Loma de Zamora, Argentina. Federico Martínez, desde Urbano, Buenos Aires. Nery Martínez, desde La Plata. Jorge Miguel Soleris, excelente persona y actriz. También te saludan Eladio Patiño. Verónica de Cacupé. De Carapé Guavia. También. Ahí hay un saludo. Jorge Monge, que creo que le conocés, te está viendo desde Berlín. Jorge desde Berlín, Cheito, te amo. También Liliana de Buenos Aires. José desde Bilbao, España. Un beso a todos los compañeros de Los Buscadores, que también hoy están estrenando en Buenos Aires. Un beso gigante. A todos los compañeros. También te está inscribiendo Julio de Madrid. Realmente la gente está muy emocionada con los logros de esta película, que es también un poco el logro de todo el cine paraguayo. Eso sentimos y vos también te das cuenta de eso, ¿verdad? Es como que hay mucha unión de todo el gremio. Bueno, sí, sobre todo que, como decíamos, de las cosas buenas de la película es que abrió no solo el debate sobre el tema de la discriminación, ¿verdad?, de la mujer, sino también la necesidad de hacer un marco legal para que se puedan generar producciones audiovisuales con mayor envergadura en este país, que estamos hablando de la ley de cine, obviamente, que nos permita producir el cine que queremos, ¿verdad?, contar la historia que queremos. Y esto es así, sencillo. Para cualquier cosa se necesita un marco regulador para que las inversiones vengan a invertir, valga la expresión, al país. Hay muchos, ahora que estuve en Cartagena de Indias, por ejemplo, en el festival, ¡guau!, el presidente de la República abre el festival con un discurso extraordinario, sin teleprompter, el tipo de cine, realmente interesante porque tiene un demagogo, realmente muy interesante su discurso, amén de su gobierno, estoy hablando simplemente de esto, el tipo conocía todo el trabajo del festival, o sea, eso es muy interesante, acompañaba el trabajo del festival y se despide con una frase que dice, por favor, elijan a un presidente que les guste el cine. ¡Qué lindo, niña! Interesante, ¿no?, pero sabía todos los actores, acompañaba, porque ¿qué pasa con Cartagena, por ejemplo? Ellos promueven la ciudad como locación, entonces vienen las producciones a filmar en Cartagena y entra un montón de dinero que genera empleos directos e indirectos a través del cine, o sea, es una economía. ¿Y qué diferencia con las campañas políticas donde hablan del jardín de las cervezas, por ejemplo, cuando se habla de la cultura, verdad? Sí, pero bueno, sería fantástico que también esos políticos empiecen a mirar el cine y empiecen a mirar a otros políticos. Se puede salir del lugar, se puede cambiar, o sea, eso es lo bueno, nadie tiene por qué estar estático en su lugar, permanecer toda la vida a menos que quiera. Me parece fantástico que ellos se replanteen sus campañas a través del cine, o sea, más que nada eso, ¿verdad? A mí mucha gente ya está interesada, quiere ver la película, pero aquí hay gente prejuiciosa, que tiene miedo, que duda, no, pero ¿qué voy a ver? ¿Por qué deberían ver las heredas? ¿Por qué deberían ver? Porque simplemente tienen que saber que el amor no tiene edad, género ni clase social y que el amor es la fuerza más poderosa del mundo y tienen que dejar atravesarse por esta historia de amor. Ana, muchas gracias por visitarnos, realmente un honor. Te tocamos desde el primer día que salió el tráiler, te comentaba atrás de cámara. Sí, 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 y ahora ya estoy acá y ya no me quiero más ir, así que espero que me vuelvan a invitar. Panelista estrella, ¿qué tal? Me encanta, vitalicia. Dale, te quedas hasta las 7 de hoy. Vitalicia, sí. Ahora, muchas gracias y nosotros seguimos con mucho más después de la pausa. Quédate acá.